Así que usted es el recomendado de Camilo. Con permiso, señora. Gracias, Fabricio. Perdón, mi nombre es Jacobo Reyes. Y nada, quiero que sepa que voy a hacer mi trabajo lo mejor posible. Y dígame por qué te han recomendado, que lo hace especial. Bueno, el señor Camilo a veces es un poco exagerado, digamos, pero nada, le repito que voy a hacer mi trabajo lo mejor posible y voy a protegerla como si estuviéramos hablando de mi propia vida. ¿Tanto? ¿No me conoce? Bueno, conocí al señor León. Trabajé un tiempo para él. Qué extraño. Camilo no me comentó eso. Me dijo que había trabajado para él. Él, no, o sea, no trabajé bajo una nómina, pero varias veces los llevé a jugar al golf, al tenis, los llevé al estadio azteca a que vean a su equipo. Y entonces, ¿por qué dejó de trabajar para Camilo? Problemas familiares y, bueno, un problema personal, tuve que salir de la ciudad. Para mí será un placer trabajar para usted y para los hijos del señor León. Ya tenemos chofer. El señor Alirio no está muy bien de salud, que digamos. Digo, podría suplantarlo... Alirio es una persona de toda mi confianza. Yo le voy a pedir que tenga toda la confianza conmigo. No le voy a defraudar. Fabricio. Dígame, señora. Por favor. Revise bien los documentos del señor. Si todo está en orden, entonces incorpórelo al equipo. Claro que sí, con mucho gusto. Por aquí, por favor. Eh... Muchas gracias. Las... El trabajo. Sí, con permiso. La muerte tiene un plan para todos. No la subestimen. Cualquier cosa yo voy a tener...